La inesperada reacción de Jessica Bueno a la ruptura de Luitingo y Pilar Llori y a su declaración en GHBip 8. Luitingo ha dado el golpe en GHBip con su sorprendente decisión de cortar con Pilar Llori. El ex concursante de GHBip 8 de forma repentina ha explicado que le encantaba estar con Jessica Bueno. Lo que no se esperaba era que Jessica Bueno pasase de él. Ha recibido un verdadero jarro de agua fría cuando Jessica, por un tuit que le han mostrado, se ha enterado de que Pilar Llori y Luitingo habían cortado. Su rostro no revelaba ni alegría ni curiosidad. La respuesta de Jessica ha sido tajante, y su expresión absolutamente fría cuando ha dado a entender que lo lamenta, no puedo opinar porque no tengo ni idea, estamos aquí dentro y no sabemos nada, espero que tanto él como ella estén bien. Como el resto de los concursantes, entre ellos Carmen Alquide han comenzado a especular con los motivos de la ruptura, aludiendo a la última noche que pasó en la casa y ha añadido. Quiero aprovechar para decir, tras tantas conjeturas, que Luis y yo solo somos amigos, es verdad que nos hemos cogido mucho cariño y ha justificado la ruptura de la Pinky Pramis de que solo iba a dormir en el rincón junto a Marta. Así lo ha justificado, que Luis haya dormido entre Marta y yo, ha sido para darle ese apoyo que necesitaba un amigo cuando estaba nominado para salir de la casa y disfrutar con él, añadió durante las 48 horas que le quedaban por estar en el programa. La cara de Luitingo era un poema, y ha perdido por completo la seguridad que mostraba antes de escuchar a Jessica. Al final Pilar tenía razón cuando le dijo a Luitingo que no era Luis Miguel, ya te vale, tres mujeres en mes y medio. No van a ser tres, solo han sido dos, al menos de momento. Luitingo había mantenido una conversación muy agresiva con Pilar Llori, mientras Jessica, una maravilla de madre, de novia, de hija, como de mujer, como de lo que sea. Según dice Luitingo, ha quedado al margen. Es para el cantante una mujer de lo más elegante, solo los malpensados piensan que ha tirado la piedra o el anzuelo y luego ha escondido la mano. Atrás quedaron las miradas de cariño, y las manitas en la oscuridad que hicieron dudar a Pilar Llori del amor de Luitingo. Muchos internautas le están reprochando a Luitingo, quien cortó con su novia por Pilar Llori desde dentro de la casa, su temperamento veleidoso, y Jessica no se ha librado tampoco de críticas por haber enviado supuestamente señales dudosas a Luitingo. Algunos la califican como la mosquita muerta del programa. Jessica Bueno tiene novio fuera de la casa, Pablo Márquez, quien le ha demostrado su amor en varias ocasiones. La duda es si se siente algo molesto ante la extraordinaria sintonía que han mostrado en la casa Jessica y Luitingo.